Ahí tiene suelto los pichones Rodi. Pasó un palomo y se paró una pichona ahí. Esa es la pichona, ¿no? Ya el palomo, ya la pichona viró. Ah, mira, el palomo aquí todavía, ¿ve? Ah, ese palomo no sabe qué es. Eso es lo mejor que hemos visto hasta ahora, porque no se había visto nada. El día también está nublado y eso. Se quedó con la pichona. Sí, se la llega, pero la pichona le da la vuelta por aquí atrás. Sí. O sea, ella es durita. Ella es durita. Ah, bueno. Dame eso. ¿Dónde está el transporte? Bueno, vamos a ver. Májale, Luis. Májale, Májale. Májale, Májale. Májale, Májale. Májale, májale. Májale, para arriba, deja 32, mija el loco. Mira, de la tachuración. Mira, qué tonida que es para abajo. Májale, mira. Te lo diablos. Mira, cae un palomo más aquí con los pichones de Rodi. Si tuviera gaso, lo pones de peña ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esa es ella ahí? Está abajo y el azul le está dando arriba. Ella es oscura así, ¿no? Ahí entró un pinto ahí, mira. Metió un revuelo ahí el pinto ese. Se partió en un ahí el pinto ese. Ese es de Enrique. Ese es de Enrique, ¿eh? Ajá, y la pichona fue ahí con el mero de ella. Y otra paloma. La que está atrás de él ahí es la paloma. La última, la última es la pichona. La última? Son dos machos. La pichona es la de atrás. ¡Suscríbete al canal!